En nombre de la enorme deuda social que tenemos en América Latina, tantas cuentas por saldar, porque no hay libertad para multitud de humildes de nuestra América Latina si no tienen estabilidad en las necesidades más elementales, un techo, agua y comida, un lugar donde ganarse la vida. Nos toca vivir en el continente probablemente más rico del planeta y sin embargo el más injusto por la forma que reparte. Que cuando salgas de este baile vas a tener muchas ganas, pero seguirás viviendo porque has vivido con causa. Volcar el aliento de tu vida poco a favor de los más olvidados, de los más postergados, de los más que no tienen voz, de los muchos don nadie que existe en nuestro continente. Y te pido por favor, yo sé que la lucha electoral es dura, pero no dejes que en tu corazón se acumule rencor. Hubiera querido estar ahí, hubiera querido poderlos acompañar, pero soy un viejo de 86 años flanqueado por esta enfermedad que nos aqueja, que a tu pueblo le ha costado tanto, los patriotas de nuestra América Latina todavía desconsuntadas, pagando el precio de una deuda de haber creado muchos países, pero no haber podido crear una patria federal común. Por lo menos levantemos la bandera de la esperanza y el compromiso para las nuevas generaciones, los que están en las universidades, que son depositarios de la inteligencia, que tienen un papel que cumplir y una suerte de comprometer su vida. Porque si la inteligencia no acompaña y no siente sentido de responsabilidad, para los más postergados de su pueblo estamos condenados. Por eso apelo a los muchachos universitarios que piensen que han tenido el privilegio y la posibilidad de educar su cabeza y que su cabeza debe luchar para ayudar a redimir a los postergados y a los que están por ahí. Porque en definitiva no hay que cultivar el odio, hay que cultivar la libertad y la esperanza. Pero para todos, sin dejar que necesitan libertad los que todavía no tienen comida segura. Porque si no tienen comida segura, si no tienen agua, si no tienen techo, si no tienen un trabajo con que ganarse la vida, no existe la libertad. Primero hay que comer. Y por eso, en este continente tan desigual, tenemos que hacer entender y luchar. Recordar la lucha de Mandela, que tuvo un cuadro de lucha muy superior por las contradicciones, porque estaba teñido con un fuerte tajo racial, que duele, y que está también en nuestra América, porque ahí están los indios, ahí están los mestizos, ahí están los descendientes de esclavos que se trajeron a América, con los cuales tenemos deudas sociales. Y tenemos que incorporarlos, pero tenemos que incorporar en todo lo que podamos, que trabaje, porque si no multiplicamos los panes, y si no somos capaces de sujetar nuestros estereotipos, caemos en un conflicto interno que no nos permite multiplicar el peso que tiene que tener la economía para generar pan para todos. Es una doble lucha. No tenemos que olvidarnos de los eternamente olvidados, pero tenemos que pedirle a los que tienen capacidad de gerenciar y de mover la economía que jueguen limpio y que se comprometan por multiplicar la riqueza de nuestras sociedades. No es un tajo contra, es a favor de la humanidad, porque es muy grande la diferencia, y estamos entrando en una etapa terriblemente tecnológica. Corremos el inmenso riesgo que la distancia que hay entre el mundo desarrollado y nosotros se aumente, y ya no pasemos a ser humanidad explotada, sino que pasemos a ser humanidad irrelevante. No tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos un compromiso de este hoy cruel, y hay decisiones de carácter mundial que no podemos tomar por falta de acuerdos en el mundo, que nos abren todavía un panorama muy complicado, por ejemplo, en la cuestión ecológica, el equilibrio de la temperatura, el cambio de la acidez de los mares, etc., que necesitan medidas de carácter mundial. Por eso tenemos que estar juntos en esta lucha, junto entre las patrias, junto entre los pueblos, y junto entre las clases sociales, todo lo más que podamos para pelear por nuestra libertad, que tiene que ser multiplicar los panes, multiplicar el reparto, pero multiplicar el crecimiento, y sobre todo multiplicar la inteligencia de las generaciones que vienen atrás de nosotros. Hay una distancia abismal con este mundo, no solo en concentración de la riqueza, en concentración y usufruto del conocimiento. Hay una propiedad del conocimiento, como vemos con la cuestión de las vacunas. Tenemos que enfrentar todo eso. Por eso, yo sé que las campañas electorales son muy duras, se dicen disparate y hay heridas. Cuanto en pase las elecciones hay que poner cataplasma en las heridas, y hay que levantar un proyecto nacional que trate de unificar en todo lo que pueda tu Perú con nuestra América, con los desafíos que tenemos por delante. Porque todavía los humanos se enamoran y tienen hijos, y estamos convocando a la vida a los que van a venir. ¿Qué mundo le vamos a dejar? Carguemos con esa responsabilidad y demos nuestra vida a causa. Pero recuerda, el pueblo te elige y te da esa oportunidad, no tendrás el poder. Vas a tener un pedacito, vas a tener una parte de la gestión. Tendrás que luchar por ensanchar esa parte y entender que la parte decisiva le corresponde a la fuerza de tu pueblo. Traer tu pueblo hacia arriba, porque necesitamos pueblos que sepan autogobernarse y que no lo sigan arrastrando, y arrastrando, y arrastrando con campañas publicitarias. Pueblos que pongan el corazón en la cabeza, y la cabeza en el corazón. Por eso, querido, tienes un desafío grandioso por delante. Y sobre todo porque me doy cuenta que tu lucha es desigual, porque no tienes los recursos económicos, porque no tienes los recursos que significan el esfuerzo de las campañas electorales, donde se plantean arsenales de recursos, donde está jugando la inteligencia artificial, donde se crean campañas de miedo, para asustar a la pobre gente. Tienes que enfrentar todo eso. El sentido de vivir es comprometer la vida en una lucha que es larga, que es dura, que no nos esperan triunfos, que nos esperan derrotas, pero que lentamente van sumando los escalones de avance de la justicia social. Porque todos los derechos que se tienen arriba de la tierra fueron conquistados por hombres que sacrificaron buena parte del tiempo de su vida para sembrarlo. Son nacidos en un país que es la historia sangrante de América Latina, que arrancó con el tajo de lo que significó la conquista y el aplastamiento de los pueblos indígenas. ¿Cuánta deuda tenemos? Que hay que construir seres colectivos en esta lucha, que nos continúen, porque la vida humana es corta frente al tamaño de la tarea que hay por delante. Hay que poner toda la vida al servicio de la militancia para sembrar en el corazón de los otros el compromiso. Porque toda lucha necesita sucesión. Y se garantiza la persistencia en el tiempo cuando se crean corrientes colectivas que nos suceden atrás del mismo camino. Y vas a tener dolores de cabeza. Y vas a tener noches de soledad porque los problemas te acucian. Porque no es sencillo, no es fácil. Torcer el rumbo de la realidad a favor de los más débiles no es sencillo, no tiene premio, es un arduo combate. Pero no caigas en el autoritarismo. Apuesta el corazón de tu pueblo permanentemente. Y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle me equivoqué. Sencillamente hubiera querido otra cosa. Juegale limpio a tu pueblo, no lo engañes. Y cuando las fuerzas no te dan porque no tienen los recursos, dile la verdad, háblale la verdad, ponle el corazón. Porque lo más importante que hay es la confianza del pueblo. Y es muy fácil perderla. Hay gente que se mete en el camino de la política porque le gusta pasarla bien. Y ese es el camino de la corrupción. Por ahí dicen, si no se paga bien, no van a venir los más capaces. Si para que los más capaces tengan el honor, nada menos que el honor de jugar parte del tiempo de su vida por los intereses de su pueblo, eso no tiene precio. Semejante honor. Los que buscan mucha plata que se metan en el camino de la industria y del comercio, que no entren en el camino de la política, hay que correrlo. La corrupción viene por el lado de querer cosechar con el trabajo de los otros sin su dar. Y entonces, eso no sirve para nadie y nos termina estropeando. Los humanos son animales políticos. Necesitamos sociedad. Pero cada uno es un individuo. Tiene puntos de vista, tiene su diversidad. Pero para amparar su vida necesita la existencia de la sociedad. Entonces, hay que conciliar el individuo con la sociedad. Y que la sociedad no explote al individuo, pero el individuo se dé cuenta que tiene una parte con el todo que es importantísima. Porque en esta América Latina, en nuestros estados, han tenido dificultades de construir bienes públicos. Los bienes públicos son los que nos ayudan a mitigar las desigualdades. No le podemos pedir al mercado que se haga cargo de los dolores de la gente porque el mercado hace los números atrás de la ganancia. Es como pedirle que nos dé tomates una planta que es higuera. No, señor. El mercado es una cosa importante y tiene que funcionar y no hay que atropellarlo. Pero el Estado tiene que construir bienes públicos porque se tiene que encargar de los que van quedando rezagados por mil cosas porque si no la sociedad se hace desigual. Y tenemos un mercado gigantesco que son los pobres de América Latina. Si logramos promover un poco a los pobres, no tenemos que rompernos tanto el alma por lo que vamos a exportar. El mercado lo tenemos adentro. Pero como el mercado está sumergido, sumergido en la pobreza, estamos siempre en la misma. Por eso, la deuda social también es importante suturarla para la propia economía porque significa el desarrollo del mercado interno que al final es el único tangible y real porque el otro está y a veces no está y somos tomadores de precios y dependemos del mundo. Si promovemos más la vida en nuestro pueblo, le daremos al futuro más estabilidad. Pero todo esto que te digo, yo sé que son sueños, pero hay que tener puntería, saber por dónde vamos, para una estrella. Hoy hay problemas de cómo asegurás tres comidas por día para cada uno, cómo asegurás agua para los que viven allá en la sierra, pero también hay que mirar lejos. Por eso, hablé a los universitarios, a los que manejan el cultivo de la inteligencia, si la inteligencia la van a usar solo para acumular plata o van a utilizar la inteligencia para servir a su pueblo. Gran dilema, querido compañero. arriba a los universitarios comprometidos con el devenir de su pueblo. Quiero advertirte una trampa que se nos presenta siempre desde el punto de vista de la economía. No hay duda que el conocimiento es la herramienta más formidable que tenemos para salir de su desarrollo. Y el conocimiento no es solo copia, es investigar en nuestra propia circunstancia, que es particular. Y eso significa invertir recursos. Los economistas en general son enemigos de los impuestos asignados porque le quitan libertad ante los vaivenes de la economía y tienen razón. Pero he visto que países que han progresado muchísimo, como Holanda por ejemplo, como Finlandia, manejan que los recursos para la investigación científica están basados en impuestos asignados. De tal manera que cuando se vende tal cosa hay un tanto por ciento que va de cabeza para la investigación pase lo que pase. Porque ¿qué pasa? En los países subdesarrollados siempre nos faltan recursos. Y cuando tenemos que repartir lo urgente nos suele alejar de lo necesario. Tenlo presente acá si te toca eso. Porque, acompaño contigo, es importantísimo, decisivo en el futuro la investigación científica. Pero es una planta lenta que tiene y hay que tener el coraje a pesar de la pobreza de invertir en ella y explicárselo a la gente el porqué. Porque un aporte de carácter científico creador se multiplica con una levadura. Y felicito a los potenciales investigadores y luchadores de la ciencia que puede haber en Perú que son parte de nuestra América. Algún día tendremos que hacer un acuerdo universitario por lo menos de las universidades públicas para toda la capacidad de investigación de nuestra América Latina compartirla y tratar de evitar que nos lleven por unos pesos los tipos más importantes que van saliendo de nuestra universidad y que el mundo rico se los lleva precisamente para utilizarlo. Esa es la peor sangría de todas cuando exportamos nuestra materia gris. Por eso tenemos que cuidarla. La futura poderosa Alemania surgió a la larga de esa decisión transformar la enseñanza en gratuita y en obligatoria y cuidar a los hombres de ciencia y a la investigación por parte del Estado. Estas lesiones de la historia hay que fijárselas. En América Latina nos pasó lo otro. Cuando tenemos un genio nos lo llevan y nos llevan la semilla más preciosa. Por eso hay que trabajar también sobre la cabeza de los intelectuales porque son parte de conquistar nuestra propia libertad. Hasta siempre, hermano. Un abrazo y suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!